Andrés L?... Revisión de El Ionés Revisión de El Ionés Revisión de El Ionés ¿Qué sucede cuando las prendas que usamos se transforman como una segunda piel? Ese es un interrogante que solemos hacernos la mayoría de los diseñadores textiles en algún momento de nuestra carrera, ya que tenemos como objetivo no solamente diseñar y desarrollar textiles con un fin estético, sino colaborar en todos los aspectos posibles con el organismo, con un propósito, generar un mayor bienestar en las personas. Desde el comienzo de la humanidad sabemos que el hombre ha tenido la necesidad de vestirse por diferentes motivos. Para protegerse frente a factores climáticos, para diferenciarse unos de otros o para buscar un mayor confort. Esta relación del hombre con el vestir ha ido mutando y evolucionando y ha tenido un gran impulso a partir de la revolución industrial. con todo el desarrollo en la industria química, textil y la gran tecnificación que hubo hasta llegar a nuestra actualidad, donde concebimos al textil como una segunda piel. Junto al avance tecnológico, la investigación ha ido ampliando las utilidades de las prendas hasta llegar, podríamos decir, a niveles de ciencia ficción, desarrollando textiles inteligentes, funcionales, nanotextiles. Es así como vemos prendas que pueden suministrar insulina a un diabético o prendas que tienen propiedades antibacterianas, prendas técnicos deportivas. En fin, este interrogante fue el punto de partida que hizo que pusiera mi atención sobre los materiales de las prendas que la mayoría de nosotros hoy consumimos. Y, oh sorpresa, ¿saben qué? La mayoría de esas prendas están realizadas con telas de fibras sintéticas. ¿Y por qué se da esta situación? En gran medida, esta situación se da justamente por todo el avance y el desarrollo tecnológico que hace que a la hora de producir sea más económico generar fibras sintéticas que fibras naturales. Esto llegó a plantearme sobre la relación que hoy tiene la humanidad entre lo natural y lo artificial. Y me di cuenta que por un lado estamos necesitando volver a conectarnos con la naturaleza y por el otro que tenemos el desafío de lograr un equilibrio en esta interacción en la que hoy nos encontramos entre lo natural y lo artificial. Entonces nace la inquietud de poder detectar qué elementos de la naturaleza que no estaban siendo aprovechados podían llegar a servirme para desarrollar un textil. Esta misma inquietud me sirvió a la hora de tener que elegir mi tema de investigación para mi proyecto de grado. A partir de ahí inicié una búsqueda que finalmente me llevó hasta las algas marinas. Supongo que el hecho de haber nacido y vivir en una ciudad costera como lo es Mar del Plata influenció en algún sentido a dar con las algas. Paralelamente me cuestionaba ¿una tela con algas? ¿Y cómo será el tema del olor, la sensación táctil? Lo único que yo sabía que se hacía con algas hasta ese momento era la comida oriental y dentro de la comida oriental el sushi. Más tarde sí tomo conocimiento que con las algas, con derivados de las algas se pueden hacer pasta dental, que se utilizan en la industria alimenticia como espesantes y emulsionantes, se encuentran presentes en embutidos, carnes, bebidas, que también se utilizan como aglutinantes para píldoras en la industria farmacéutica. Todos estos interrogantes encerraban un desafío mayor, ya que las algas marinas pertenecen a otra disciplina, que es la biología marina. Pero hubo algo en particular en ese momento que llamó mi atención y fue ver que las algas eran un recurso natural renovable y que no estaba siendo aprovechado por la industria textil. Si bien no existían precedentes de usar las algas en este sector, sí otros países como España, Perú y Alemania ya habían utilizado este recurso natural procesándolo con otras fibras. El recorrido de investigación fue similar a un rompecabezas, donde cada pieza fue ubicándose poco a poco hasta darle forma al proyecto. Contacté con profesionales de distintas disciplinas como biólogos marinos, ingenieros textiles, dermatólogos, químicos y cada uno de ellos fue aportando lo necesario para poder seguir avanzando. ¿Y por qué las algas? Pregunta que me hicieron y me hice muchas veces. Y la respuesta es, porque como ya les dije antes, es un recurso natural renovable, porque tiene muy buenas propiedades para la piel, por tener vitaminas, minerales, entre otros elementos, porque se encuentran presentes en las costas de nuestro país y porque no está siendo aprovechado por la industria textil. luego de un largo recorrido, finalmente el rompecabezas queda armado, dando paso al nuevo textil en algas marinas. Y ustedes se estarán preguntando, ¿una tela con algas? Y la respuesta es, sí. Todos sufrimos alguna vez alguna afección o daño en la piel provocados por presión, calor o fricción. El nuevo textil con algas marinas está compuesto por una estructura sandwich y en su interior se encuentran los bioactivos del alga que al entrar en contacto con un medio líquido despiden un gel que actúa como protector en contacto directo con la piel, manteniéndola así libre de irritaciones y afecciones. Este nuevo textil es un textil funcional con cualidades dermoprotectoras, es de uso descartable y está dirigido al sector salud e higiene. Algunas de las aplicaciones de uso de este nuevo textil están dirigidas a la ropa hospitalaria para aquellos pacientes de poca o nula movilidad, para la tercera edad que empiezan a tener incontinencia leve a través de ropa interior descartable o para bebés y niños a través de bombachitas protectoras. Hoy, el proyecto está dando un paso más. Estamos investigando y analizando junto a una colega una especie de alga que ha ingresado a la costa de Mar del Plata, más precisamente a la zona del puerto a partir del año 2011 a través de barcos asiáticos y que tiene la particularidad de ser invasora. ¿Qué significa esto? Que está generando alteraciones en el ecosistema del medio donde se encuentra y es necesario tener que poder extraerla en forma controlada. De ser así, se estaría generando un desecho orgánico que hoy ya estamos en condiciones de decir que se encuentra apto para ser utilizado en el desarrollo del nuevo textil. No solamente se estaría beneficiando a la industria textil aprovechando este desecho orgánico sino que además se estaría ampliando la actividad en el área costera local. Aprovechar hoy un recurso natural como las algas marinas nos presenta un desafío donde el foco está puesto en generar nuevos materiales textiles y el interrogante es ¿cuál es el siguiente paso? Poder comenzar a fabricarlo en forma industrial. Como diseñadora industrial me encuentro frente al desafío permanente de generar nuevos textiles sin perder de vista el objetivo. que es poder lograr un equilibrio en esta interacción en la que hoy nos encontramos entre lo natural y lo artificial valorando además a cada material según su capacidad de reciclaje su ciclo de vida y su contexto social y cultural del lugar donde se cree. Muchas gracias. 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 Gracias.